Si te digo lo que siento, tengo que contarte algo más Y por eso me lo invento, me sé que nunca lo sabrás Si te miro la cola y te operas algo más Si en el patio sonríes mi corazón empieza a volar Te veo volviendo en TikTok y te copio los bailes Le pido un móvil a mis padres y te envío un mensaje Buenas noches amiga, nos vemos más tarde Nos vemos más tarde, nos vemos más tarde Mírame, tú solo mírame Y dime lo que sientes, mírame Tú solo mírame Y dime lo que sientes, mírame Tú solo mírame Y dime lo que sientes, mírame Tú solo mírame Y solo quiero Seguir jugando Sin parar Y no me importa Nada más Y no me importa Nada más Siento que lo siento pero no importa nada Prefiero jugar que mire atrás Pasear mi pelo solita por la playa Y pasar todo día en el mar Jugar a la play con mi padre mil horas Ir al cine con papá y mamá Lo que digas tú, lo que digas tú No me importa nada Mírame, tú solo mírame Mírame, tú solo mírame Y dime lo que sientes, mírame Y solo quiero Seguir jugando sin parar Y no me importa nada más Y no me importa nada más Y solo quiero Seguir jugando sin parar Y no me importa nada más Y no me importa nada más Zack Lion Rompiendo la pista de baile